Y suena, alta previa, oye. Tú te ves cara, te crees, te gustan, friki, nati, dale a romanti. Al rato toma tiempo, ya tenías que por ti. Dale a los friki, nati, aunque sea fanci, se pone cranky, si lo hago a romanti. Me gusta el sexo, en el sexo, en el proyecto, me pido un beso. Reggaeton, hijueputa. Pa' que goce, pa' que goce. En un motorcito que suena. Ram, pam, 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 pam. ¿Me puede dejar de hacer quirombo con la moto? ¿Saben lo que le voy a hacer con esos caño de escape? ¿Qué hacen? Pin, pam. Pum, pam. Se los voy a meter hasta el norte. Do-do-对-toña, no la escucho bien por el escape Quemando el caucho mucho de rap Las lo moños los tringos lavando táper Apuntan con el láser En plena fuga los loros que es zarpin Choleando remis, escuchando vape En un motorcito que suena Rampa pa-papa-pam Rampa pa-pampam Ram-pampa-papa-pampa En un motorcito que suena Rampa pa-papa-pampam Trampa, pa, trampa, tapa, 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 tapa. ¡Quería en Regestón del Bueno! Todos los días te imagino cómo te debes perder sin ese valentino con ese cuerpo asesino divino, ma. Que yo esté pensando, te para mí es normal. Todo lo que tienes, a mí me gusta, vamos a comernos, baby, aunque no sea formal. Y si nos amamos, nos vamos a asustar Tiene cara que te gusta Regi y nati, cara romántica Te voy a dar a ti, casi Cuatro fantásticos, ¿cuál es problema con ti? Marisa, déjate y por el cuello la besan Como le gusta, se trajo a su media hermana Su media hermana, Juana, lo que en la cabeza Juana baila, fuma, besa el Nemo, prende a marihuana Marisa, déjate y por el cuello la besan Como le gusta, se trajo a su media hermana Su media hermana, Juana, lo que en la cabeza Juana baila, fuma, besa el Nemo, prende a marihuana Dale Que el humor le llegue a la cabeza Y que lo combine con cerveza Buena celita, busca tu pieza Y la seduce con destreza Quiero besarle el cuello, bailarle, hacerle el amor Dale Cuando se prende un juego, cuando me le pego yo Quiero llevarla a mi casa y hacerle un trisón Dale, dale, rompela, azótala, rompela, azótala Cerca, 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 el humo le llega a la cabeza Dale, rompela, azótala, rompela, azótala Y que lo combine con cerveza A que no te atreves a bailar conmigo Y decirle a él que somos más que amigos Tú y yo A que no te atreves, dítele de frente Y decirle a él que tú me perteneces Es que tú eres mi hija Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Álbumelo ahí, dale, tomate Y contra la pared Arrebataidetacatatatatatá, contra la pared Arreba ta 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 contra la pared Arreba ta 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 contra la pared Este baile pa' la gorda pa' la flaca Pa' la chica que le gusta mía en la pista La que mueve la cabeza, la cintura, la cadera De manera bien exquisita Y dice Désame esa opera, todo lo culo pa' atrás Mostrame que estás hecha Paso a buscarte en la mecha A ver si cupido no flecha La teta también hecha Te tengo bajo sospecha, dale, me va a ponerle fecha Y que se suicida la faucha Mami, dale mecha a ese blon Pa' que no pongamos situación Ese culo como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Te grabo como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Fili prendidos pa' que alucine Mami, dale mecha a ese blon Pa' que no pongamos situación Ese culo como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Te grabo como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Fili prendidos pa' que alucine Dice eso no más o menos así Tengo una gata que es una coqueta y pisco Si me mueves seguro y yo me siento rico No por Instagram pero te lo verifico Que se me puso sata en el Mercedes ciento y pico Esto no hay counter-strike pero te entro como una bala Ese culo le doy brillo como los negros a la impala No tomes a la crema que yo se que sos mala Si hay mucho mono en el aire porque estoy quemando chala Mami que tú quieres que josea hasta que te operes Si los buitres se mueren y te escurro de luna a jueves Yo sé que seguro y llueve cuando en la cama ya se mueve Te llevo del barrio a la mansión mami como Carlos Tegu Dios No Monатú La vient a cabalgada total tatuada Qui tu Qui ta Toma, 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 es el remix. Toma perreo, toma perreo. Toma, 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 toma. Toma perreo, toma perreo. Tengo sed de la peligrosa, quiero fiesta mujer y otra cosa. Vino el cartón y mi borrosa, hasta que me la ha visto borrosa. Tocan, 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 tocan. Pa' que me invitan si saben cómo me pongo Dale hasta abajo, lindo, resondo La tiro en el golpe Yo tengo una cuenta que le vende el castigo Castigo, castigo, castigo Yo tengo una cuenta que le vende el castigo Castigo, 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 castigo Que pongan la música que quieren aquí Pa' romper la discoteca Niña pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la seca Y luego en la parte cuando tu muñeca Pa' romper la discoteca Niña pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la seca Y después toca pa' rime cuando tu muñeca Mami, si tú quieres gastar, dale, gastamos Pongo mi cadena y nos ahogamos Te busco en la nave y nos vamos Nos ponemos la furiosa, combinamos Si tú quieres gastar, dale, gastamos Pongo mi cadena y nos ahogamos Te busco en la nave y nos vamos Nos ponemos la furiosa, combinamos Nos vimos elamos Pada bajo, paa da bajo, paa da bajo Matabajo, 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 matabajo. Lo que la dice es que ni yo quiero tu mensaje. Pero ella no conocía a este personaje. Yo no soy de esos que batean detrás. Pero soy de los que te lo hacen salvaje. Ella en el guisa me tiene en los gemelos. Y yo vivo a mí, yo la quiero ponerme en la. Sé que es mi lucidero y yo soy su satanás. Invito a un infierno, pero bajo sabana. Te está cortando mal, será casi dada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna, está endemoniada. Yo soy su malvado y ella es mi malvada. Te está cortando mal, será casi dada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna, está endemoniada. Yo soy su malvado y ella es mi malvada. Es que ella no es nada, ni ni torieta. Pa' que le licué, no jure y la teta. Pondría tu culito en mi cama de adorno. Tu lista de mejores, una carina de porno. Pero ella a mí me tiene en el mea. Y de mejores amigas no tenés nada. Tú vas a dejar la nalga colorada. Tienes carita de ser paga. Y sabes que yo, puedo ser tu turrito. Yo sé que quieres ser mi turrita. Eres justito lo que necesito. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Hoy me levanté coqueto. Un poco inquieto. El Torre es un beso de esto. Ey. La WhatsApp están pidiendo que le den a la casa. Tra, bajando, tra, bajando. Perreo, duro. Mami, como el perrezo. Tra, bajando, tra, bajando. Ella en el perreo se está destacando Llevo el fin de este objeto A la primera que me cruce se lo meto Viene con tu amiga el cheto Perreo duro, mami, como el concreto Yo me la veo, pero no me comprometo Yo quiero fuerte, nació brincando Mambo subiendo su culo, bajando Ella en el perreo se está destacando Si solo vio la guerra, ella dijo bailando Ella si quiere meter si viene como querrías Si quiere meter, 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 meter Si fuera como querrías Todo un hígado bajo pa muétele, muétele, putea A mi gana le doy un pie pa que a ella es bien, putea A mi gana le doy un pie pa que a ella es bien, putea Yo calderón, mujer, el perro infiel No te voy a querer el más Caracajimbo El feo de las putas lindas Lo que no tengo de lindo, lo tengo en pringas No hay que hacer pa' cine flores No hay que hacer esa mierda Yo te adoro mami linda Hasta que me vengas Me estoy en el viaje de fi Mucho fronteo en el bellaqueo Si fue un conflicto en el bellaqueo En el bellaqueo En el bellaqueo El bellaqueo Irbelía-bou obbr faço El bellaqueo Power Me daqueo Pea pa' la gatita ti ti tti tatita ti ti tti Bellagueo Pea pa' la gatita ti tatita tti Te cargo con el alejo y te vamo' a dar A tu no vio descartarlo Que se pare de mano Pumbaro como los agarro Ajo que toque del barrio Somos de barrio con guacho de capital La Mexica y la FIP por mi gesto capital Nos manda marinero donde manda capitán Ustedes no son buenas nosotros vamos a matar Nos son tontas nosotros blam blam Esto suena chiqui 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 pam pam Pongo ese rikki 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 pa' pomar Mami a bailar lo rikki 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 a la noche Hoy vino a romper el culo bailando twerk El culo bailando twerk Mami te pido que me muevas más suelto Si me ha suelto el primero rápido El segundo lento Ahora decime te gusta si te aprieto Entonces aprieto Hoy te rompo te quieto Mi zapado en turro así que recheto Me mira pa' que la case Loquita eso no se hace Es pa' todas con el láser Que peleen o que corran que esto es pa' que dancen Tengo metido un treinta y ocho Tengo metido un treinta y ocho y dos six hour Pa' guerra con los giles que quieras sentir el power Loquicetis te hizo retarde Los perros tienen hambre Se murió y me velo 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 El culo bailando tuerc, 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 tuerc Continuo a romper, el culo bailando tuerc, 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 tuerc Me pregunta si le meto, mas vale que le meto Problemas resuelto, caigo eléctrico inquieto Sin chusco, sin vuelta, ni cuento Siempre, siempre, cien por ciento Un experto, mas vale que le meto No se si voy muy rápido, pero esta lento Más lento Me mira pa' que la case, loquita solo se hace Mami coge mambo, sigan bailoteando Mami coge mambo, sigan bailando tuerc, 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 tuerc Hoy vino a romper, el culo bailando tuerc, 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 tuerc Hoy vino a romper, el culo bailando tuerc, 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 tuerc No pare mover Más cuando hay que recogerlas Y yo pregunto Y yo pregunto Duro Y yo pregunto 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 A todo volumen ¡Mira como está la bagasia de este baile! Todo readmamado y con las manos en el aire Mira como esta la baguncia de este baile Todo rimama y con las manos en el aire Yo les trajo una sorpresa, yo mismo viene por ahí Ese movimiento hace que contigo peque Peque que te quemo y me nueve Baila morena Peque que te quemo y me nueve Esto es un parreo de esos que te vuelve loca Dale castigú, dale castigú Ahora es que esto se empieza a poner caliente Ahora es que empieza esto Bebé ya me levantó Bebé ya me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, me burlaste Ahora es tarde, ella me rescaté Limpió mis heridas a cien po' 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 Dale de atrás, de atrás, de atrás Fritzina, Gretzina De atrás, de atrás, de atrás La puerta del Papa De atrás, de atrás Fritzina, Gretzina ¡Dale duro papi, dale más duro! ¡Dale duro papi, dale más duro! ¡Dale duro papi, dale más duro! En esta noche le doy duro, duro te doy en lo oscuro. Duro nos pillamos contra el muro. Guayame la falda y cuida con el seguro. Si tú cantas en el poquito, yo se le juro. Dale gata guaya, vamos a matarnos en la raya. Esto no se acaba hasta que tire la toalla. Dale guaya, arrócate y te chocate con la guaya. Píllate de zorra pa' cobrarte to' la falda. ¿Cuál es tu ría? Si yo soy tu hombre que te viña. Jureka, no proteje que tú eres barruesca. Dile a tu gato que yo no corro con jueca. Cuando tú me tomo que no rompo en discoteca. Entonces mami tú quieres más duro, 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 duro. Tú quieres mami que te pegue duro, duro, duro. Duro, 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 duro. A ese movimiento hace que contigo pegue. Dique, que teque mami me neje el tembleque. Pero si tú te das aquí es para y nos vemos pa' cheque. Dique, que teque mami me neje el tembleque. Dique, que teque mami me neje el tembleque. W P. W UA P. W U R T. W uncle K swoosh, fam, pan, pan, pan. W lo fogo, r härerto. W догonar.